Sentimiento del Caribe Tiene en la mirada la caribeña Inocencia, india, malicia, callín Y como herencia de la frica negra Es que era incomable escarabalí Caribeña, caribeña Eres más radiante que el mismo sol Cuando bailas tu merengue Me invitas callada a tener tu amor Caribeña, caribeña Eres más radiante que el mismo sol Cuando bailas tu merengue Me invitas callada a tener tu amor Y en el porte morro de la Malaqueña Y el aire del linaje de rinos y fré Y el sol del Caribe vive en sus caderas Y el ébano bruno duerme en su piel Caribeña, caribeña Eres más radiante que el mismo sol Cuando bailas tu merengue Me invitas callada a tener tu amor Caribeña, caribeña Eres más radiante que el mismo sol Cuando bailas tu merengue Me invitas callada a tener tu amor Caribeña, caribeña Caribeña, caribeña Caribeña, caribeña, dame un poco de tu amor Dame todo tu cariño, porque muero de dolor Caribeña, caribeña, dame un poco de tu amor Si no me das tu cariño, yo me muero de dolor Caribeña, caribeña, dame un poco de tu amor Dame todo tu cariño, porque muero de dolor Caribeña, caribeña, dame un poco de tu amor 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 Gracias.